¡Muy buenas chicos! Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el día de hoy y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el peso que tendrá la temporada número 4 y sobre cuál sería el personaje principal de la temporada número 4 del pase de batalla. Empecemos con lo que viene siendo el peso del pase de batalla o de la temporada número 4. Se dice que el pase de batalla de marzo de momento no va a tener nuevas armas de las que se añadieron de pago y acá al parecer pues ya estaba preparado desde hace tiempo este pase, por el momento no habrá algo nuevo en eso, pero dice que lo que sí es que el pase de batalla va a pesar muy muy poco o es decir la temporada número 4. ¿A qué me refiero con esto? Bueno se dice que solamente se va a añadir una pequeña actualización como mucho de 100 megabytes, así que chicos si es que añade nuevos mapas se van a añadir en la parte de descargas, como ya vieron pues ya podemos descargar los mapas manualmente y eso ayuda a que las actualizaciones ya no pesen demasiado en el juego. Ahora hablemos sobre el personaje principal del pase de batalla, ya lo había dicho en algunos videos anteriores, pero se los vuelvo a repetir que el personaje principal sería Soak Maktavich, va a ser como el personaje principal del pase de batalla, aunque esto no está confirmado al 100%, pero según los datos que tengo así es. Y en cuanto al obsequio del último nivel, como saben pues este pase de batalla igual tendrá 50 niveles, entonces el último obsequio que nos darán siempre es un arma, se dice que la arma va a ser una AK-117 con una skin, aún no se da a conocer que skin será, pero pues por el momento ya se dice que podría ser la AK-117. Y bueno chicos hasta el momento estas son filtraciones que quería decirles de la temporada número 4 que faltaban por darse a conocer, espero que les haya gustado, pues sin más que nada que decir, me gustaría que se suscribieran para que no se perdieran de las últimas filtraciones, estaré subiendo lo más reciente durante esta semana. Y bueno chicos hasta aquí dejamos el video de hoy, soy Matri Silver y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!